Por favor les bendiga amados Amén Qué bueno es servir al Señor, ¿verdad? Qué bueno es servir al Señor, qué bueno es saludar su nombre que se atreve a ponerse sobre su piel y dando una alabaza poderosa dando de la gloria cuando todos los que llaman a Dios en medio nuestro gloria al Señor el gloria al todo poderoso bendito sea el nombre del Señor que vuelves a adorar a Dios que vuelves a adorar a Dios sea su nombre glorificado que le diga de recibir la gloria la honra y el honor eres el todo poderoso el rey es rey este tema que vamos a hablar no tiene nada para las parejas jóvenes para las viejitas también porque Dios quiere que aprendamos o que por lo menos volvamos a recibir a enseñar aquellas cosas que quizás usted sabe pero que es bueno que se le recuerde o que se le ha prohibido y es bueno que usted amén la reciba así le pide mi hermano abra su Biblia en Efesios capítulo 6 gloria al Señor del 5 vamos a leer los versículos 21 hasta el final y del 6 vamos a leer los versículos 1 al 4 amén gloria al Señor que está en tanto pues terminamos preparando equipo vamos a leer la palabra del Señor la palabra de Dios es infalible desde el libro de los libros gloria al Señor gloria al Señor creo que esto que se ha coordinado para hoy es beneficioso para todos nos ayuda a crecer nos ayuda a echar para adelante nos ayuda a ver que cosas estamos haciendo y que cosas no así que por encima de lo que usted va a ver y vamos a ver aquí está la palabra del Señor dice que el capítulo 5 con Efesios con versículos 21 al 33 luego en el 6 con versículos 1 al 4 todos lo tenemos amén todo el que pueda estar bien reverencia a la palabra del Señor se lo agradecemos dice así la Biblia como está escrita en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén someteros unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y eres su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo entrega a sus maridos en todo ese todo más adelante vamos a explicar qué cosas lo incluye maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejaré el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido capítulo 6 versículos 1 al 4 hijos obedecete en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra amén y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarnos en disciplina y a honestación del Señor alámbrenme vamos ahora padre serpia te damos gracias en esta noche y bendecimos tu nombre que bueno es Señor estar en tu presencia tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre ruego Señor que todo lo que hemos de hacer aquí todo lo que hemos de decir Señor sea tu Espíritu Santo guiándonos y viviéndonos Dios tomando control total de nuestra mente de nuestro corazón de nuestras palabras para edificación de tu pueblo de tu iglesia y por algo que si nos ministraste tú hablo de Dios para la gloria de tu nombre gracias Señor lucha porque nos permite estar aquí que bueno que ha bendecido esta isla con tanto Dios hay lugares donde no hay esta libertad Dios mío hay países donde no hay estabilidad que triste ver a ti pasar por una crisis terrible de perder su presidente que crisis terrible en Cuba la gente cansada Dios agobiada por los problemas y todavía en Puerto Rico en una bendición tenemos que darte gloria a que mejore con nuestros caminos Señor y no caigamos Señor en estas actitudes toda la gloria te la damos a ti presentamos estos países y muchos otros en convulsión en problemas problemas ecológicos problemas sociales problemas aleluya en la política en el trabajo hacia la comunidad te pido Dios que te vialzas a que yo vía a los líderes tu iglesia también sigan proclamando tu poderosa palabra Señor que no está presa para que muchas almas te conozcan todos debimos a ti Señor en el nombre de Jesús Amén 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 este tema que vamos a tocar hoy lo hemos titulado que el matrimonio es un viaje un viaje ¿por qué un viaje? bueno todos los que han viajado saben que en todo viaje hace falta un boleto cuando usted llega al counter usted tiene que tener una identificación a mano para que el boleto le sea largo si no hay identificación pueden pensar que usted no es la persona que dice que es y eso crea problemas no puede crear sospechas cuando usted aborda el vuelo hay otras reglas se le dice que se puede hacer y que no se puede hacer si es un vuelo donde no se fuma pues que violente eso tiene problemas ¿entiendes? hay una regla usted no puede estar caminando para arriba y para abajo y si hay turbulencia ven cada cosa tiene su orden ¿no? el piloto y su asistente tienen su función pero los pasajeros tienen su función cada uno tiene que cumplir con su responsabilidad si usted se comporta mal en el avión sepa que cuando aterrice alguien lo va a dar esperando y no le fue la manera para reclamarle de su actitud ¿por qué? porque el capital si usted no se no se comporta pues va a comunicarse con las autoridades y es posible que cuando usted baje del avión en medio de buscar para su casa vaya rumbo a la cárcel ¿alá? porque es que todo tiene reglas en esta vida señor y es el matrimonio también vamos a verlo como un viaje usted no puede montarse un avión y decir bueno como ya me senté no me voy a margar no o no la regla dice que usted tiene que abrocharse el cinturón y si usted no se lo abrocha alguien le va a decir abróchese y si usted dice que no va a tener problemas alaba mi alma el señor o sea que hay que seguir las reglas alaba mi alma el señor pues la misma suya en el matrimonio no importa cuántos años lleve es triste decir que en este tiempo las parejas que se están divorciando no son las recién casadas lo triste del asunto es que las parejas de 10, 15, 20 años son las que parece que se están cansando de mirarse uno al otro que ya no me gusta que ya no te gusta que tú eres fea que tú eres tan gorda pero ellos no se miran que están gordos y feos también y empiezan las quejas y las críticas y va aquí y va allá y no se verá la positiva y todo el negativo y llega el momento hermano que como le pasa a cualquier avión que pierde el control no te risa ¿sabes? te cae pues un matrimonio que tampoco sigue las reglas ni divinas y los consejos que se le dan pues también va a tener un problema es posible que fracase y no aterrice lo correcto en esta conferencia es que en este viaje que vamos a dar usted pueda llegar al rumbo que Dios quiere que usted y yo llegue amén hermano no importa cuantos años llévenme casado o casada lo importante es que a medida que los años vayan pasando usted y yo podamos ver que el matrimonio se va a fortalecer no hay pareja perfecta recuerde que como somos humanos todos tenemos manías y cosas cosas lo peor que puede pasar es que usted quiera cambiarla a ella y usted no no aquí tiene que haber un acuerdo tú cambias y yo cambio y nosotros tenemos que aportar porque porque si señor es así señor así que de entrada le decimos que esto es un contrato un pacto pacto entre dos partes de hecho el matrimonio se le llama un contrato jurídico un pacto un compromiso de dos personas frente a un pastor frente a un sacerdote frente a un juez en Puerto Rico los jueces casan los pastores casan aleluya y los sacerdotes también casan no todos no todos los países así pero no importa donde usted se casó y quien lo casó si fue por los civiles si fue como fuera hubo un compromiso de ambas partes y ese pacto hay que honrarlo cuesta cuesta hay momentos que se altera el pacto se trata de alterar pero tenemos que hacer el esfuerzo por cumplir así que hoy esta conferencia se titula que el matrimonio es un viaje ¿estás listo? ¿cómo estás? ¿ya quiere aterrizar? Gloria a Dios no, si no se nota a matrizar aleluya el matrimonio es un viaje tiene una preparación como todo viaje tiene un despegue tiene un destino final tiene etapas distintas tiene condiciones cambiantes y tiene un aterrizaje todo eso pasa en un viaje usted se prepara si usted tiene problemas en salud es posible que su médico le diga que tome medidas porque a lo mejor su condición no le permite viajar o posiblemente pueda viajar pero tomando unas medidas un tratamiento unas cosas pero por lo regular tiene que haber una preparación hay gente que le quiere bien la altura eso hay que trabajar porque usted no va a estar en tierra no va a estar a treinta y pico de mil bien de altura oiga oiga y de arriba para abajo se veía chiquito ¿sabe? que si usted se cae de ahí oiga no aparecemos ni para que lo entiende pero si el vuelo llega a su final de estilo pues tremendo oiga y cuando hay turbulencia todo el mundo se cruzaga allá arriba hasta los ateos dicen no ahí no creen y piensen acá abajo no creen que nadie pero cuando hay arriba hay turbulencia señora acuérdate acuérdate señora acuérdate hace veinte cruces pero lo ideal es que haya un buen aterrizaje vamos a la próxima gracias a los ya al vender y la leña que me está ayudando aquí hoy cosa la clave para un matrimonio feliz ya más adelante yo le voy a dar una oportunidad a ella para que salude no le estamos haciendo premio porque queremos a todos echar bien el tiempo pero en un momento dado ella nos va a saludar la clave para un matrimonio feliz miren lo que se ve ahí se ven unos anillos vamos a terminar que esta conferencia con una renovación de votos que la renovación de votos los anillos que por lo regular es la prenda que ustedes le entrega a la que va a ser su esposa que en el caso de hoy ya de su esposa pues ese anillo tiene un símbolo el anillo no tiene principio ni fin y se supone que el anillo le está diciendo a usted y a mí que ese matrimonio no debe romperse solamente la muerte aleluya hacer separación entre los hombres hay una biblia porque la palabra de Dios es básica para que haya un matrimonio estable estoy diciendo un matrimonio perfecto estable señor está consciente que somos imperfectos pero cuando ambos cooperamos puede haber un matrimonio estable sólido que vaya por encima del mar que simplifique el mundo tú sabes flotando bien y caminando y si hay hijos y si hay nietos pues que ustedes a medida que los años vayan pasando disfrute tanto a su esposa o a su esposa o a los hijos o si no hubiera o ni el etcétera pero todo eso parte de una con conocimiento de la palabra del señor hay unas hermosas flores ahí dando a entender que debe haber un perfume que ese matrimonio que se mantenga gloria al señor sólido vamos a la próxima quizás usted haya escuchado que la mitad de los matrimonios hoy en día terminan en divorcio con cónyuges amargamente disgustados y niños confundidos no están moviéndome mucho déjeme sentarme aquí y así se puede leer mejor dice ahí cónyuges disgustados y niños confundidos no deje que esto le suceda a usted ya sea que su matrimonio esté pasando por momentos difíciles que su hogar sea un niño de felicidad o que usted sea soltero y esté pensando casarse hay una serie de consejos que le ayunarán en su matrimonio proviene directamente de Dios el creador y formulador del matrimonio si usted ha probado muchas alternativas porque no le concede a Dios una oportunidad ojalá y que aquí haya parejas que aunque no le sirvan al señor gloria al señor aspiren a buscar de Dios si todos le sirven al señor pues ya tienen una gran ventaja porque hay quien canta yo lo creo con Cristo en el hogar que hogar feliz o sea Cristo en el hogar es bien importante hermano porque las decisiones cuando está Jesús en el hogar son muy muy favorables muy buenas y muy fáciles de tomar a a a a que usted no recibe al señor y quizás las decisiones que tome no las consulte con Dios se debe llevar por el invito pero usted cree mejor y es posible que se empeore la cosa antes que mejorarse porque no le conseje a Dios una oportunidad observe los consejos que se proveen en esta guía y salve su hogar eso es lo que aspiramos con esta conferencia próximo número uno a las parejas que están recién comenzando establezcan un hogar independiente le dimos ahí por tanto dejará el hombre a su padre a su madre se unirá a su mujer y se dan una sola carne las reglas de Dios es específica los que se casan deben dejar padre y madre y establecer su propio hogar aun cuando las finanzas exijan que sea en un apartamento o en una sola pieza el esposo y la esposa deben decidir juntos sobre estos asuntos deberán informar a sus padres y luego deben permanecer firmes no importa a quien se oponga miles de divorcios podría evitar si esta regla fuera cuidadosamente seguida permítame ponerme en pie ojalá y esto no esté pasando específicamente las parejas jóvenes y muchas veces parejas que ya llevan con los salinos miren papá y mamá juegan un rol importante en nuestra vida no hay duda de eso son nuestros padres nos quieren nos ayudan nos apoyan nos corrigen muchas cosas pero cuando ya su hijo o hija vaya a tomar la decisión de casarse usted dé el consejo pero no establezca su criterio no con esta no me gusta la que yo quiero para quien está y mamá quiere coger al muchacho usted o el hijo su quiere coger usted o la hija su o sea llega el momento que los hijos van a tomar decisiones yo le digo a los padres que están aquí que conozco hogares donde por ser la mamá la que la voz cantante en el hogar y perdóneme que lo diga que ella es la que toma decisiones ella es la que manda en la casa eso crea problemas hermano porque cuando un hijo ve que mami la que dice y decirle papi papi va a estar con un pueblo inútil ahí eso le crea a ti un problema eso puede crear problemas de identidad inclusivo inclusive puede ajustar a la mamá como una mujer mala porque las decisiones que toma todas son en contra del papá y de la familia y eso puede llevar a tu hijo a no amar a la mujer que ella no le está tú y a veces hay mamas y papas y papas la nena de papi el nena de papi mire yo no tengo problemas que usted haga a sus hijos lo quiera pero en la biblia hay dos familias que tuvieron problemas serios por estar con esta cosa mire lamentablemente en el hogar de Isaac Rebeca Esaú y Jacob una crisis ¿por qué? porque la misma biblia dice que Rebeca favorecía y apoyaba y quería a Jacob era su nena preferido sin embargo Isaac a Esaú ¿sabes un problema que no creó? bueno llegó el momento que el astuto y un sulpador de Jacob le robó la primogénitura a su hermano porque era bien listo y posteriormente cuando ya Isaac estaba viejo en acuerdo con su madre Rebeca porque a veces hay madres que son demasiado de mi alcahueta es un niño mire esta semana pasó un carneta isla un muchacho que mató a quien a la joven por la cual tenía unos hijos y que hizo la madre mire ahora mismo la están procesando porque yo te mando a apretar a su hijo yo te digo señores eso no ayuda si su hijo lo hizo mal entréguelo te van a vestir una porque eso le está pasando mal porque ese es mi nena mi nena hizo algo mal que quiere decir que está mal se amabó si usted le sigue pasando la mano es no pensar que todo lo que está haciendo está bien y tiene que asumir responsabilidad por sus actos señores me traemos una madre el problema porque para la ley eso se llama complicidad obstrucción a la justicia descubrimiento pero es acertar si Dios no es un milagro ¿por qué? porque mi nene mire hay momentos que el nene no es tan de quien la sabe es bastante mal canso y ya puede tomar decisión yo siempre entonces ¿por qué se le recomienda a una pareja joven que hagan su casita mire cuatro cuatro cuantones y cinco planches y se vayan a vivir para la casa de ellos porque cuando usted se queda con mami o papi para papi eso es mi nena o para mami eso es mi nene y cuando sube un conflicto en la pareja ¿a quién va a apoyar mamá? al nene a la nena no que mi nena no y su nena sí entonces tú ves que ese marido está rico con esto con la suerte con el sueldo y cuánto cuántos no han terminado asesinando a ella o a ella porque se cansa porque se adjudica aleluya muchas veces injustamente ¿por qué se recomienda que tengan su hogar? que establezcan su propia familia porque cuando surge cualquier problema pues vuelve para la casa de mami entonces tú le vas a dar oportunidad a tu hogar a fortalecerse porque vas a estar siempre dependiendo de papi y mami por eso la palabra dice que dejar el hombre a quien a su padre y a su madre se acabó el mangoneo se acabó al nava porque hay momentos en que eso se ha llevado muchas parejas a romperse porque el muchacho como usted es la misma parcela ¿qué tiene allí? nada y se pone y se pone bravo un día le van a decir que usted no tiene nadie que es nuestro pero eso eso crea problema eso crea problema a no ser que el padre haga una segregación ya donde tenga su parcela aparte pero vivir en la misma casa va a crear un problema porque cuando se aljan los conflictos el poder ya va a ocurrir donde papá mamá y en la mayoría de los casos papá apoya a sus hijos mamá apoya a sus hijos y entonces la muchacha es la mala o el muchacho es el malo y eso sigue creando tensión en él y llega el momento y el sacchisidro hace dos años se dijo así la muchacha vivía en la misma casa de toda la familia allí vivió el papá del muchacho el abuelo del muchacho le dejó herencia y se casó y la metió para allá y están separados porque va a llegar el momento que las decisiones que se toman son influenciadas por papi y mami no hay oportunidades a esa pareja hablar ponerse de acuerdo es más mire aunque discuta pero que llegue a un acuerdo porque esas decisiones de su familia las van a tomar ustedes no papi y mami mientras más puedan llegar a acuerdos y que ese matrimonio esté sólido para enfrentar las diferentes tensiones de la vida pues mire más esperanza hay de que a medida que surja el conflicto esa pareja se mantenga unida sólida y estable pero dependiendo de papá y mamá y suje cualquier cosa que me vete a hacer mami y allá mami y vete y vete al cuarto aquí oye no es recomendable mi hermano lo mismo con el varón si usted se siente listo para casarse pues espere pero si usted se va a casar para entonces toda la decisión y la consulta allá no es que los padres no puedan orientar claro que sí lo que no podemos permitir es que influyan y tome la decisión que se supone que tome usted el diálogo con su esposa que sí ven así que mire como decimos en el barrio que se casa va a su casa y yo le he hablado y mientras más lejos de la familia viva mejor usted me viene así mire hay cosas que se traen en los venes ya vea si usted ve a la mamá y ve a la nena igualita eso eso es cuando yo le doy la conferencia a los jóvenes yo le digo a la muchacha no te enamores del gallito de él ni te enamores del pelo de ella mira mami mira papi si usted ve que papá tiene un aeropuerto aquí acuérdate que ese gallito se va no te puedes enamorar del gallito ángela los dientes mire los dientes se caen y los perros y me se le meten uno pa' dentro y pueden tener una caja de dientes que bonita se te ve pero cuando llega tu cara que te da aquí que te va a ver qué bella te enamora aquella hermosa sonrisa no te puedes enamorar de las piernitas gordas ni del cuerpito espampanante porque eso cambia mire conozco la anécdota de una persona una viejita que llevaba reino de casado y cuando llegaron a cierta edad él se pasaba criticándola a ella tanta gorda ya una fea que le está cayendo el pelo y ella mire la mujer en este tiempo no ha vuelto tanto lo cual habla y a veces habla entera que hable ese hombre cuando se callará y tiqui 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 y vuelve y repite porque yo te había tiqui 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 porque la escuela se cae su mente y dice tiqui 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 y yo no me ha gustado hagan como esa tarea mire buscase una 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 acuérdate de tal cosa no me tiene que estar con esa querida por el tiempo mire eso molesta a cualquier hombre todos los días por la misma mañana por favor reciba lo que sea con un beso porque vive gente eso de ser un buen bañito antes de estar con la descarga que si no si no cuando lo que si no en esa cosa también la considerado como esa señora y 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 hasta que llegue, todo lo seguía pensando, porque yo no iba trabajando en mi vida, pues un día llego aquí y le digo, mira, no he encontrado nada, y hasta tanto no consigue la casa, no fechamos, ya llevamos tres años de no, entonces, o prácticamente tres, lo cumplíamos el diciembre, y la muchacha, recuerdo que Charles me dijo, oye, aquí, mira, aquí llegó una foto, una fachada de una casa, ¿dónde queda? Eloisa, ¿dónde queda? Eloisa. Déjame verla. Mira, hermano, tan pronto yo vi aquella fachada, te guardé recuerdo de esa fachada, yo la vi en una foto por ahí, yo la miré y algo me dijo, es en tu casa, me gustó, hazle con el caballero, me dijo, ¿cuándo la vendía? Sí, yo regalcarle bajo tres mil dólares, la tenía en noventa mil, la tenía en noventa mil, la tenía en noventa mil, y bueno, lo más importante es que ella la vea y le guste. Le vine, estaba en el viaje, la llamé, le dije, apareció una posible casa, cuando tú vengas, quiero que la veas, si te gusta, pues, o sea, me gaba. Cuando ella llegó, recuerdo que su papá la fue a buscar al aeropuerto, y pasó por la zona de Eloisa, la del brillito que me estaba esperando, la llevamos a la casa, yo me quedé en el balcón, porque yo no quería que ella tomara la decisión por presión mía, pero observa, si te gusta, la vio, los dueños se me enseñaron, te juntaron, y cuando ella me dijo, me gusta esta casa, recuerdo, que vamos entonces a comenzar los tránsitos. Eso fue, mi hermano, para marzo del 2006. Ya para mayo, estábamos cerrando, la hipoteca. Y en un, comenzaron los trámites para la boda, y nos casamos en diciembre de ese año. Cuando yo llegué a la casa, ya la casa tenía, claro, mi hermano Oscar no me ayudó, había que hacer unos arreglitos, etcétera, 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 etcétera. Porque son estas casas, que las mujeres las crucifican con claro, entonces había que ser, había que estar, había que estar más contorrotito aquí. Y ponerle condiciones, esa cosa, mi hermano me ayudó, mis hermanos terminaron. Pues miren, mi hermano, cuando estuvo todo ya hecho, comenzamos, Dios obró, no hay tiempo para identificar tanto, pero Dios obró, me puso una persona que me hizo un precio, pero mi hermano, mi amigo, huevo de sala, huevo de cuarto, este, ¿qué más? Tre 역vez, lavadora, nevera, todo eso, me uso los precios y no llego a dos mil dólares. ¿Ves? Cuando llegamos de la natura del viernes y la pasamos en lo que antes era el pichis, en Guayanilla, aquella casa estaba lista, con lo que nos dieron en la boda, culminamos las pequeñas deudas que quedaban. y de allí para adelante hasta hoy pero teníamos nuestra casa y ella sabe que cada vez que yo llegaba a la casa y decía, Dios mío que bueno que nos diste en un lugar ¿cuál es la otra cara de eso? cuando yo estoy buscando un alquiler el alquiler puede tardar un tiempo y después ha salido otra vez a buscar la oposición irme para la casa y va a primar los primeros dos meses son de alegría pero ya el tercer y cuarto mes cuando se está apagando luz y agua y teléfono y cualquier cosa mi papá te viene y te dice es un cartuchillo eso es potante finamente porque es que todo esto aumenta la luz el agua entonces llegue el momento que cuando tú analizas la que veas las cosas es mejor tú tener lo tuyo que tú puedas decir este es la luz que yo pago este es la luz que yo pago la casa cosas que ciertas compromisos con tu familia con tu hogar y que tú voy a decir una cosa puedes tener la mejor esposa pero si te lleves la casa santo una vela y un día te cortan la luz y te cortan el agua y te cortan el teléfono y te quitan el carro y por la noche vamos a caer está molesto Señor está pidiendo que esté aquí al medio de la oscuridad como una vela a lo mejor eso que la tensión esa señora esté con esa cosa de que un día me sacan de aquí me cortan la luz, me cortan el agua me cortan aquello y me cortan a mí también pero eso crea molestia si usted no tiene solvencia económica pues no se espere un poco pero casarse porque necesito una mujer nada más yo solo le calmo a mi de los hombres que sudar la patria se lo haré yo creo que están bien motivaditos ustedes quieren mucho ¿cómo le ha salido? ¿crabajo? ¿cómo es el salido ese de ustedes? ¿va enamorando a mí? mira yo en la conferencia no se me ha olvidado del hombre que estaba criticando a la viejita yo casi una pareja esto es una renovación de voto que acuería y yo me quedé asombrado con una pareja de ancianos y hermanos 65 años de casado y la cosa es que ha quedado que era bien tremendito a beso limpio le hace a ver el pelo corto y al lado de ella sentado y yo pegando si miente el mal beso limpio enamorado cuando hicimos la renovación de voto mire la trago a beso desde la silla y viene agarrado y no es tú sabes mire que la vez fuera así y así y yo me la cuando terminó la renovación que yo le pregunto ¿cuál es el delante de casado? 60 y pico ¿verdad? usted ama a esa señora toda mía mire la miró como si estuviera enamorado y me tiene un patrán si volviera no sé me enamoraba de ella también y le digo aquí la amo la amo la amo la amo la amo por lo menos me parece y cuando le pregunto a ella y usted ella empezó a reír si le ve lo mejor que me ha pasado por la vida de este hombre es que me ha salido tan bueno y tú te crees que ella se quedaba saucifría cuando le lave el peso y ella y ella y ella ay Dios mío que eres pelote de esa vida pero así estuvieron hermano y cuando yo digo ahora el beso ¿sabes? después de la ceremonia mire aquellos perecientos los tineyes tú tienes que ser el pecado ya 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 todo el mundo y yo no hay que ser el pecado y yo estoy encendido por la vida Dios mío se muerda mira que créame créame no hay esas son las parejas que cuando se muere uno a los pocos meses se va el otro porque es que no pueden vivir si no está bonito mira hasta donde esas parejas me dan un ejemplo a las generaciones futuras a los hijos a los nietos de lo que es un sólido matrimonio no es que no hubiera un problema pero ellos estuvieron dispuestos a enfrentarse a los problemas mira que ya pareja ya tenía nietos tenía bien y con la satisfacción que ellos decían los nietos y los nietos que tenían y cuantos hijos tuvieron pero ellos parecían que no eran mal se podrán depende de los dos que es silencio vamos a la próxima así que el que se casa va a su casa número dos continúen con el noviato después del casamiento miren ese hombre con una hermosa ¿cómo se llama eso? flor ¿verdad? no son más pines ni son tulipanes son flor pues miren ¿dónde la consiguió? ay pero sí pero él quiso sorprenderla y mírala a ella mirando así como quien dice ¿qué tienes ahí? y él toma el ramo de flor y acá porque la quiere sorprender dice David bien primero a Pedro 4.8 ante todo tened entre vosotros el bien que amor porque el amor cumplirá por ti tú de pecado y en Provencio 31 en el diciembre de la mujer virtuosa dice su marido también la alaba la casada tiene cuidado le tengo que agarrar a su marido en el 1 Corinto 7.34 están las citas ahí por si las quiere copiar amados unos a los otros en cuanto a obra prefiriendo los unos a los otros que antes de pensar en ti primero quien se ve en ella y le dejo la sorpresita miren ayer en Canobla hay un golpe en Corral dice bueno aquí celebramos nosotros el aniversario comemos se come todo lo que usted quiera comemos a que hombre se sabe si el negro aparezca por allí 24 de julio vamos a chequear adiós porque sirve un marcado más ampaya porque yo que estoy aquí y se me gusta y también yo los besos se come bueno si lo que usted quiera comer lo que usted no quiera comer pues no lo coman pero lo que usted no es comer es copa váyanse a los que moran sería la cocina estar cerrada la pregunta ¿quién paga? acuérdame la parte si es la mitad cada uno si usted quiere mostrar esa garantería tranquila ese día el carmenazo va guap dile lo que quieras que yo te dejo como le digo a Eliseo si come mucho aguante pero si no come pague porque cuando lo vuelve el comercio usted paga por el menú ya come todo el mundo ahora cuídese el coleteo y las azucanas no se mande que después termine aterrizar en el hospital con el azúcar con las luces a punto de infarto entonces lo va a perder tampoco así ¿no? tiene que tener mucho cuidado ¿qué es lo que se pone? tiene que preguntar que se puede comer y que no se puede comer no sea que después de disfrutar y de un rico rato termine con el cementerio y eso es la mujer que se pone y cuando empieza el tucutucu y el takataka y el tucutucu y estirar la pata mejor dicho estirar el pie porque en el caso de Jacob en vez de estirar le encobió y se pone ¿no es que no siempre se tira la pata? a veces joda vamos a ver lo importante es continúe o tal vez reviva las cortesías propias del noviato durante la vida de casado un matrimonio de éxito no ocurre por arte de magia debe desarrollarse no dé consentado el amor de su cónyuge expréselo o de otra manera la monotonía destruirá el matrimonio ocúpese de que el amor crezca o de otra manera morirá y terminarán separándose el amor y la felicidad no se encuentran procurándolos para usted mismo sino brindándolos a otros por eso pasen tanto tiempo como sea posible haciendo cosas juntos si se quieren llevar bien aprendan a saludarse con entusiasmo no ven momentos de descanso con verse y salgan a pasear a veces hay que ir a mirar las olas del mar que es una tremenda terapia hay momentos que un buen fin de semana en un buen hotel o parador que puedan compartir y revivir momentos lindos muy buenos también escucha lo que voy a decir fue de que la primera institución que el Señor fue como fue la iglesia y no tome culpa iglesia culpa iglesia nación de alguno hay momentos que la pareja tiene que tomar tiempo para niños yo te creo que sus hijos pueden pero si necesitan un tiempo para ustedes que los matrimoniales son buenos son buenos hermanos este año y el pasado no se pudo dar por lo del COVID pero estuvimos yendo a matrimonio consecutivamente todos los años que algunos fuimos recursos que algunos a nosotros administraron hermanos y cosas lindas pasaron o sea los matrimonios también deben tener espacio para recibir a todos que están haciendo el pueblo para ustedes porque tienen tiempo para huir aquí no estamos hablando de un mensaje evangelístico estamos hablando de esa relación de pareja que se debe fortalecer y mientras más fuerte mejor no es que van a tener la solución siempre a veces la solución la puede tener un hijo fíjense a veces la nena papá si tú y mamita hace miedo entonces resuelve y a veces ay cállate ya a veces la solución está ahí a veces la solución te da el miedo mira nuestra iglesia es un hombre que venía no lo hizo para sanicir bien perdido un cuerpo en la droga y su vida amenazada y cuantas cosas y el nene que es un hombre asado conmigo estaba sentadito en el área del chofer un nene de 4 o 5 años y de pronto Dios tomó la boca de ese nene iba él y su hijo y el nene le dijo a papá mira papá tú sabes que aquí te hace falta buscarte Cristo y convertirte en una iglesia que el nene quien está hablando el todopoderoso pues mire asistió a Cristo como salvador buscó al señor y Dios lo hizo un predicador de su palabra y se acabaron las amenazas y se acabaron los problemas y se acabó la ropa y se acabó todo porque con Cristo en la familia que hogar feliz así que pásamelo un momentito antes es importante que nosotros las parejas tomemos tiempo para eso mire eso a veces que sorpresa hace más cuando ella no lo espera mujer es esta cambie que eso se debe no hay un beso adulto entonces puede reclamar y mucha vida y mucha protección y nunca hay un besito de cara señora por favor hay hombres más apuestos que el suyo y mujeres más apuestas que su esposa y si usted no cuida lo suyo allá en el trabajo alguien una señora un día que conozca un caso así le va a decir a su esposo dice señor que bien usted se ve por ahí comienza la exposición lo que usted lo hace con su esposo satán prepara una que lo hace en el trabajo y llega el momento en que lo pierdes porque a veces no está arriba pero si usted coge eso es un daño lo mismo es hombres que solamente llevan el dinero el sustento a la casa pero no hay cariño sabes que en la zona de San Isidro una señora que está sirviendo del señor su matrimonio se llama una mujer organizada bonita pero estos hombres que el trabajo trabajo aquí tengo chavo para deudas que lo otro pero no había cariño no había beso no había perdura sabes como el diablo la estudiaba en la tribuna ella trabajaba en un hospital y un día un doctor soltero elegante más hermoso que su esposo solamente le digo a ella oiga señora que hermosa usted usted no tiene un amigo que le diga lo bonita que usted y ella se quedó así pensando y la cosa es que la galantería del chico continuó hasta que un día se acostara con el correr de los besos ah entonces uno juzga esa es la mala la lúltera yo soy muy cuidadoso con eso porque yo no tiro las rayas hay problemas que se buscan como ella vuelve a caluntero todas las piedras para allá pero la planta necesita agua señores y no se mueve y lo que usted lo haga con ella otro lo va a hacer que uno se ponga con cosa ah que ella tiene que hacerme frío hasta cuando va a faltar eso que ella se desvive con la familia mire yo escuché a una señora que me dijo en una administración escribir y me puse una toalla en el agua que yo fui para el baño a gritar y tenía un deseo de irme de la casa y dejarlo a todos solos le hago comida le hago la ropa a los nenes a todos los atiendo como una esposa como una madre que soy ninguno me da la gracia me siento como un esclavo en la casa muchas veces se desaparecen y no está mamá ahí uno se fue para otro entonces empieza el juicio de la gente mire esa mujer tenemos que hacer un balance gente porque los problemas de matrimonio tenemos que escucharlos todos seguir a juzgar a la libera que la madre es el hermano es el hay que sentarse a ver lo que pasó aquí y muchas veces hermano pequeñas cositas como dice un hermano en francesa pequeñas bajitas que le cayeron a la leche y no se sacaron a tiempo a mi me gusta hablarles claro no solamente porque porque esas son las pequeñas cositas que se van uniendo y uniendo y uniendo sabe lo que yo le dije a ella el primer día que llegamos a la casa no me digas el 31 lo que me deben decir el mundo no que dejame guardar no que eso no es nada tú sabes lo que es que pase un mes pues todo es el que recibe el respeto no lo que pasa es de aquí me hace esto y cuando fue eso hace un mes y por qué tú no me diste los problemas matrimoniales se resuelven uno a la vez eso le seguir escondiendo porque yo no quiero que él no porque y echándote la culpa no la culpa la tiene el que hace lo malo y tiene que aceptarla eso no debe sentirse como el Robin Hood o la mujer maravilla que no yo no soy la mala aquí yo no sigo echando la culpa eso eso saca y aún se encuentra tuya porque un día se une la uno la dos la tres la cuatro y en un momento de detención va a explotar y va a salir todo y lo que se pudo resolver con un diálogo en un momento dado ahora es difícil de resolver porque se han unido muchas cosas amén iglesia amén cada problema uno a la vez no importa el tiempo que lleven juntos es más el tiempo que lleven juntos no es garantía de que van a permanecer juntos eso es eso ayuda pero el tiempo que estén casados lo que nos va a mantener unidos es que en medio de esos años han podido batallar con él por los problemas putos ni ella puede estar sellando la culpa siempre la culpa la culpa la tiene el que hace el correcto y si los dos equivocaron lo que los dos tienen que decir yo acepto mi culpa y ella yo acepto la culpa así así se les suele el problema porque si uno no cambia tú que no eso no ayuda tú arríete tú yo también tengo errores entonces usted pretende que ella cambie usted no usted pretende que él cambie usted no no tiene que ser los dos porque este pacto para que se mantenga junto ambos tienen que aceptar responsabilidad por sus actos a ver vamos mire no le cuidas las pequeñas cortesías como estás hoy como te vas está bien te sientes bien no no te notas como como tú siempre eres que te pasa mire si él está buscando una explicación dígale que le pasa porque la conoce usted como usted no conoce a él y llevan años juntos no se va a dar cuenta cuando usted está triste no se va a dar cuenta cuando usted está triste o con esto o está enfermo si ella sabe como usted actúa cuando está bien pues ya tiene perfecto derecho tú estás bien ¿qué te pasa? dígale no no es nada ¿cómo que no es nada? es el principio un infarto mijo y a tiempo voy a correr contigo para el hospital de Macao no pero yo estoy bien bien maligno está es preferible que ella sepa que usted confía y que si está triste me dice pero estoy triste estoy molesto estoy molesto ¿qué pasó? tal cosa a lo mejor el problema fue en el trabajo o algo pero si no se tiene cuidado ese problema se trae a la pátina a lo largo y el pozo molesto empieza el diablo mira usted habla tiene un momento ahí bueno ¿qué? ¿qué te pasa a ti? pero se lo dice de una manera tan así entonces él te viene ya encargado huella vendiendo el caso sube el todo a mí no le pasa nada a mí no le pasa nada y con él estás así ¿qué no te importa? ¿cómo que no te importa? si es tu esposo yo creo que en esto yo no puedo un cubacón pues si usted se casó pues si yo le pregunto a ella ¿qué te duele? por lo menos yo me quedo tranquilo si ya no me duele aquí pero ya hice esto y me siento mejor pero toda la noche ay 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 usted no es doctor pero por lo menos si sabe a lo que está pasando no me venida no yo te la dejo al señor ajá vamos a poner la venta para mañana no está bien fría huele ¿qué te fue? no me vienen así sorprendanse mutuamente con pequeños regalos traten cada uno de sobrepasar el amor del otro miren yo recono porque es sorprendente más detallista que yo si a veces sorprende ahora una cosita en cuanto yo también le fui sorpresito ¿viste? ¿qué? dando a darme a Cristo esperando no retiren del matrimonio más de lo que le cosita también el divorcio en sí mismo no es el principal destructor del hogar pero si lo es la falta de amor si se le da una oportunidad el amor siempre triunfa próxima tres nunca se retiren a dormir enojados eso en casa se estableció desde el primer día todos los problemas hay que resolverlos antes de poner la cabeza en la almohada por eso por eso le estaría así mirando para allá y él así mirando para allá ¿qué es eso? y el diablo en el medio dile dile algo dile algo díselo y al otro lado y al otro lado del día no se acuerdan de los picapieres que parecía un martirito madre no es un problema y acá el diablo dice si te dice algo le vas a responder así va ya está el campo de batalla listo para eso resuelvan el problema antes que llegue la tarde no se ponga el sol sobre el enojo ahí está la cita no se ponga el sol sobre vuestro enojo confesad vuestras ofensas te fallé te fallé te ofendí te ofendí Santiago 5 se dio mirando ciertamente lo que queda atrás hay que dejar las cosas de atrás a atrás usted está recordando los viejos todo el tiempo que si tú me hiciste bueno los perdonaste o no los perdonaste es de los viejos ya el pasado pase la página va a seguir usted te pidió perdón no porque un día yo lo vi mirando una señora pero mija no vuelve a mirar más ninguna que mira aquí y no lo ve lo mismo macha no porque lo vas a perder porque está demostrando que tú no confías ah hubo una causal muy bien usted comete errores lo mismo es como ella el asunto es no volverlo a hacer porque si ella te ve dándole mucho cariño a la otra y coge la mano y le bendiga hermana yo le bendiga le bendiga mucho mucho yo le aseguro que la bendición de esta va a ser de otra manera va a apretar el punto y no se sabe y te agarre repasar y en pleno junto pero no creo que te pasa a mí con mi marido que pase una vez bien pero bueno que ella siempre te esté viendo un de adelante por la otra y con que ella no viceversa y ella saludando a aquel chico y hasta el más puesto que tú con un gallito más lindo más tuyo me parece que se va a quedar eso no es nada tranquilo pero usted quiere que saber que tampoco es el matrimonio que está con esa geringa de solo por el tiempo está mirando al palomango a quien tú mira pues al palomango Dios mío fue una pelea por todo mire quien le guarda eso la cena de la escoba la cena de tu hermoso la cena del vecino madre de tu hermosa ¿por qué hay tantas mujeres que el gobierno le están diciendo un que ayuda a tiempo? pues si la cena de tu hermoso tú tienes que meter cuatro bofetas y ahí hay que meter cuatro tiros pues hay que buscar ayuda porque eso eso es una esclavitud eso es un hogar a punto de explotar ya no es tu hija para estarle metiendo las manos y estarle amenazando ay Dios mío calle ese negro no 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 tú sabes que lo estás pensando Mi marido, mi marido le dice, ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Fuerden? Una vez. Con el que endurecía, yo salí. Ya se me quedó el huevo de la actividad. Se venir, y nos con otros misericordiosos, perdonándonos a otros, como también Cristo, como también os perdonamos a vosotros en Cristo. Muy bien. Esto es importante. Vamos a la próxima. Permanecer enojados el uno con el otro por ofensas pequeñas o grandes, muy peligrosos. A menos que se resuelvan prontamente los problemas más pequeños, se arraigan en la mente como convicciones y actitudes que afectarán adversamente toda su filosofía de la vida. Por eso, Dios nos pide que eliminemos todo el ojo antes de retirarnos a dormir. Es difícil que una mujer se le entreguen un hombre molesta, ¿sabes? Omicencia. Sean lo suficientemente nobles para perdonar y decir con sinceridad, perdóname. Después de todo, nadie es perfecto. Reconozcan el error cuando lo cometan. Además, reconciliarse es una experiencia muy agradable y saludable para los hijos cuando hay. Dicen, los padres ven a los padres en tensión y se ponen en tensión. Y yo que lo recibí en la escuela, muchas veces la tensión del hogar se proyectaba, peleamos y guerriamos en el salón. Cuando papá y mamá están en paz, esa paz se proyecta en los hijos. Además, reconciliarse, respetimos una experiencia muy agradable y tiene un poder extraordinario para mantener la unión matrimonial. Dios no sugiere cada resultado. Próximo. Cuatro. Mantengan a Cristo como centro del hogar. Sí, Dios va a verificar en la casa el malo trabajo que edifica, ahí está la cita. Reconocen en todos tus caminos y él te deseará a tus veredas, ahí está la cita. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la cita, Filipenses 4.7. Esta es la gran regla que en realidad cubre todos los demás. Ponga a Cristo en el primer lugar, repito, ponga a Cristo en el primer lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Sí! El verdadero secreto de la felicidad de que los haces es diplomacia, estrategia y esfuerzos incalzados por vencer el problema. Si no, más bien la unión con Cristo. ¡Sí! Próxima. Está bastante clara. Los corazones llenos del amor de Dios nunca pueden estar muy separados el uno del otro. Con Cristo en el hogar el matrimonio tendrá éxito. El Evangelio es el remedio eficaz para todos los matrimonios que están llenos de odio, amargura y chasco. El Evangelio previene miles de divorcios, restaurando milagrosamente el amor y la felicidad. También salvará su hogar si usted lo permite. Próxima. Cinco. Recuerden que la crítica los rezongos destruyen en lo que es el amor. Marinos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahí está la cita. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rensillosa e iracunda. ¿Quién la soporta? ¿O quién lo soporta todo el tiempo peleando? Y cuando no peleamos los hijos peleamos el mismo. Ni los hijos que amantan en la casa con tanta cosa. Por favor, bajen las revoluciones esas. Dios mío. Dice ahí Provecho veintiuno y diecinueve. Esa es eso que te acabo de decir. Gotela contigo el tiempo de lluvia y las mujeres desierta son semejantes. ¡Tum! 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 Por el tiempo ¡Tum! Miren, le hace un hongo a la roca así. O sea, no se puede estar perdiendo con el tiempo que no se puede con esa cosa y esa pedía su celo y recordando a los viejos y siempre sacándole lo negativo. Pues usted también tiene cosas negativas y ellos se las dicen todo el tiempo. ¡Qué señal! ¿Y por qué mira la paja? Se ha querido tomando en mi vaso se hace. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no échate a ver la vella que está en tu propio ojo? Miren, yo he descubierto y en mi casa pasó que a veces nosotros los hijos pensamos que mami perdió a su lado y papi prefiera afundar. En mi hogar los dos menores teníamos ese problema. Mami decía que papi me favorecía y papi decía que mi mamá favorecía más pequeño y que inclusive le quitaba la autoridad para corregir. ¿Sabes qué le descubrimos con el tiempo? Pero no estaba equivocado. Ahora es que mi mamá se sentía sobreprotectora del menor porque cuando estaba pequeño le dio un ataque de ¿cómo se llama esto? Apendicilio. Y me vi siempre como que vio a mi hermano como que tengo que cuidarlo. Pero papi veía en mi al ministro y siempre me protegía por esa suerte. Lo descubrimos después. No era que había preferencia tanto uno como el otro a nadie. A veces hay padres y el problema es que no se cuidan de que si quieren otros hijos ellos no vayan a pensar que usted prefiere a uno mensual. Sí, usted tiene una razón que viene pero en el camino no tiene nada que no vean que aquí todo el paquete eso fue lo que trajo un problema que lo da que es la cor o sea si tú tienes doce muchachos valores tú le vas comprando una túnica a uno solo comprele una muñequita a una de tres nenas suyas a ver qué pasa con la muñeca mire a los dos o tres días la muñeca no tiene ni mano ni pelo ni ojo ni nada pues si las tres quieren usar pues comprele a las tres uno con ninguna le compre un carrito a uno y son tres varones ese carrito se va a quedar sin doma sin capota sin nada porque todos no quieren usar y se va a formar un escarabuz entre ellos que no se sabe porque con el mismo carro le dé por la cabeza al otro y después los miren para el carro miren porque tienen que entender que son tres uno todos los regalamos para uno solo ámalos a todos sí son diferentes pero que nadie piense que mami no me tiene a mí y prefiere afurar porque son divide el hogar esos complejos de los muchachos a veces se llevan a la lucha muchas veces en el matrimonio se ve que son de fe como como a mí no me dicen mucho segundo no soy así a veces aparecen los complejos de inferioridad que te sientes poquita cosa así ¿por qué? porque siempre en la casa te llamaban la negrita o el negrito o furanito entonces tu papá veía al mayor o el muchacho de la casa que va a traer el dinero y veía el chiquito eso está por ahí eso lo astima eso lo es y eso crea en mi casa papi invirtió mucho dinero en Felipe que era estudiante de ingeniería en Mayagüez y papi lo llevaba y buscaba y lo llevaba los fines de semana y cuando Felipe terminó su vecindirante como a los tres meses se enamoró y se casó y a papi eso lo decepcionó porque papi pensaba que él iba a ayudar en la casa cuando los demás fuimos a la universidad porque papi no sentía la misma pasión y se lo dijimos y me le dije papi yo no soy Felipe los hijos eran entonces por uno que falló todo corre por la puerta y da lo promesio cada uno de tus hijos es distinto déjenme criticar y de rezo dejen de encontrar falta todos las tenemos no esperen perfección porque de otra manera resultará amargura no traten de reformar controlar formar con un pues destruirá su amor un sentido del humor reírse de vez en cuando un chistecito de eso por igual que pone rey a todo el mundo un chistecito sea un hombre feliz sea un hombre contento pero siempre mantenga a Cristo adentro hay que reírse hay que reírse hay que reírse por la cabeza el madre es que le brinque y recibe la clima suya hay que reírse que a mí no sea hombre no me besa déjese de esa cosa estamos en el 2021 no me pido de cierto no me importa por allá sus hijos necesitan amor y cariño déjese de esa cosa que lo besen hace falta que el hijo bese a papá y que papá bese a su hijo en casa papi era más besón que mami nosotros le llamábamos a papi la gracia llamada a ver se vean que el martillo fue trazo por el mundo corríamos para la tarde papi papá mamá lo recibía ay tranquilo y mamá nos miraba así cuando nos veía así con esas caras así en la casa le decía tienen la cara como vaca famosa vaca cantallera sabía de hambre que era doctora como que enfermito como que enfermito de qué no tiene tiene trichurri mi hijo entonces era un pulgar que tiene que eso trichurri que eso que es que es un gusanito un gusanito que le sabía que la mejilla de un bebé que brotaba en la cara entonces la miraban a uno le decía que es curante como un puñón te la sanzosa un frero que tiene una renta con un pez malo que es malo que malo que es es malo que hay un pulgar que es si yo sé que aquí habíamos muchos baby boomers un montón de gente 40 y pico 60 y pico se quedó otra que es así que un sentido del humor el corazón alegre, la bondad la paciencia, el afecto eliminará las dos terceras partes de los problemas de su matrimonio trate de hacer a su cónyo un jefe feliz en vez de querer hacerlo bueno el secreto de los matrimonios no radica en tener el cónyo que apropiado sino en ser uno mismo el cónyo que apropiado uno hace una parte de uno y créanme que hay hogares donde uno dice conmigo entonces no hay parte pero me voy a atacar a otro mundo no puedo que se tomen esas acciones por algún día quiere decir que hay un día no más y aprovecha las mínimas oportunidades próxima entrando a los últimos puntos sean sensatos en los asuntos financieros este es el área más de una ley que muchos matrimonios Dios es verdadero alegre según la Corintios 9.7 no, lo tuyo es mío y lo mío es mío si no es hay que compartir muchas veces esos cheques y esos ingresos para pagar aquello los otros más los otros hay que ponerse de acuerdo en eso no, te van a mi bolsillo entonces se debe la luz y se debe el agua y se debe la hipoteca y usted va a recositarlo a usted y quien vaya el diablo los maritos que le van a bañar el diablo maquiando y a ver ustedes son perdidos todas las posesiones que ingresan en el matrimonio deben ser nuestras y no tuyos y míos pondrá confianza en la capacidad administrativa del Corintios hace que el Corintios sea mejor administrador atención varones se ha aprobado que la mujer administra mejor luchado que el hombre aplausos hay sus excepciones pero en la mayoría de los casos el hombre recibe el cheque y por ahí no se va a mí no están los cheques que yo tenía la esposa tuya hay un precaución calculada pero la esposa tuya se va a ver esa es una vez tanto para agua tanto para el teléfono oye no sobran 10 valientes suelta el cheque mismo a veces tu esposa administra mejor el dinero y nunca se le atrasa nada hay momentos que es al revés serán casos así de que los tres buenos organizados juegan a administrar pero con su amor no porque el dinero en este caso pongo trabajo y pongo ayuda y pongo aquello y no siempre llega Joe Biden hasta abajo ¿por qué? no siempre hay estímulo económico ¿qué? hay que administrar lo que se tiene específicamente cuando llegan las vacas blancas cuando hay abundancia se bota mucho dinero pero cuando no hay entrada y los pilas llegan puntuales que puntuales que digan ¿verdad? usted paga la luz y el agua y cuando va a correr mete el otro allí puntual como quien dice llegué y una millera rompiendo Dios mío y eso es así hay que ahorrar hay que ahorrar hay que meterle a los chavitos a cuando lleguen los días mal eso fue lo que nos enseñó José como ministra los legítulos guardar en la abundancia para tener cuando llegan las vacas seguimos has visto conversa con su pueblo acerca de los problemas y consulta con frecuencia el que quiera un poco la disciplina pero prece a su alma has visto hombres saben su propia opinión que lo que yo digo es ley que en casa yo soy el único que tengo la razón ¿sabe qué dice la palabra? más esperanza hay del necio que de él hay momentos que tienen que decir él o ella yo me equivoco yo no tengo la razón es más hay momentos que la cazorra tiene el hijo de quedarse no me voy a yo no me voy a doblar si la tiene en escena te va a bajar el alma es más en mi casa la de la mesa está acá el hijo perfecto papi se fue de casa papi se casó ocho años y después de terminar el pastoral la señora que se buscó no lo quiso atender cuando se enfermo el chico de la desayun ¿sabe quién cuidó mi papá? mi mamá que muy fiel sella la vida y mi papá un día llamó a todos a sus hijos quiero verlos a todos solamente mi hermana Julia que vivía en en próximo y Cecilia que vive en Milwaukee llamaron todos los demás llegaron a casa porque mi hijo le decía quiero ver a los hijos papi nunca aprendió a dormir en su casa ¿sabe qué lo dijo papá? hijos los he convocado para pedirles perdón perdón por haberlos dejado aquí lloró mucha gente todo el mundo y le dijo mi señora madre Samira perdóname cuando haberte valorado hoy papá no está murió a los 79 años mami tiene 101 años y lo que vale denos para acá que no tiene ninguna morisita tampoco ¿sabe? nada que si nosotros nos ponemos las vidas ya enterró a Mercedes que entere a los otros más que nos mira con su carita la satisfacción a los 101 años no tiene Alzheimer no tiene diabetes no tiene dolor no tiene un corazón nada los hijos están más enfermos que la vieja y el doctor dijo que el corazón y ahora está como de 50 muchachos se cae en cambio el corazón sigue y de una criatita fina bien bonita india no fue de negro y va hasta la mami de abajo hay gente que les decía que sonrisa también es a mí el tremendo todavía comía arroz y todavía camina bueno hombre es desde el que corra pero está feliz así que pocas cosas fortalecerán tanto su matrimonio como conversar juntos y consultarse mutuamente acerca de las decisiones más importantes el cambio de trabajo la compra de una casa un automóvil mueble ropa y todos los demás asuntos que implican dinero deben interesar a ambos esposos no tome decisión es usted solo va a comprarle un huevo de sala consulte que con un bien que lo tengamos como quisiera porque usted como recuerda consultarle y después ya dice a mí me gusta ya tiene un problema porque sabe que cuando ve que la esposa ve el huevo de este cuento le sana ay los míos que no se vea entonces va a ver que hable con ella es más vayan los dos juntos a comprar que haya consenso no es que hay consenso que los dos hay que tener cuenta así se libran de muchas escarabuzas innecesarias que más digo consultar las cosas evitará muchos desatinos que podrían arruinar su matrimonio vamos a la próxima miren el matrimonio es como una casa cuando un foco se quema no compras una casa nueva compras un foco y arreglas la situación y acuérdate que quedas con un foco no una foca que no es lo mismo se ríe la patrón es tremenda próximo no existe matrimonio perfecto pero si puede haber matrimonio saludable si oye a ver me parece que terminado ese es el viaje y si esos consejos se toman el aterrizaje puede ser bastante seguro ¿sabes qué? las partes más difíciles en un viaje es el despegue y el aterrizaje el despegue porque es cuando el avión que está tomando altura eso simboliza cuando están comenzando a enfrentar el hogar ya cuando hay solidez ese avión enfrenta a tono de esas pero hay un piloto y un copiloto que lo llevan a su destino pero cuando se va a aterrizar ¿no crees que es tan fácil? ahora el avión comienza a descenderse de frente a la tono el piloto debe saber cuando va a ir bajando usted ve por el espejo y ve que ala como que sigue poquito a poco abriéndose y va perdiendo un peso perdón perdiendo altura no puede hacerlo así en el momento y que ese avión baje porque usted puede bajar demasiado rápido y no llega a la pista eso significa que las decisiones en el hogar deben tomarse cuidad amigadosamente nunca apresuradas vámonos que Estados Unidos espérate quien te mandó para allá no que esto es un problema en Puerto Rico va para allá y el puerto peor entonces hay gente que vende la casa ay Dios mío porque yo voy a tener un apartamento seguro miren mucha gente cuando maría hicieron eso y se quedaron sin la soga sin la cabra y sin la leche y ahora miramos el carrito y la casa y ahora esto ya está vendido tenemos que ser muy cuidadosos planificando un préstamo que se haga tienes que tienes que realizar los ingresos que tienes porque si te metes una cuenta muy alta y no tienes para pagar la visualidad los bancos no perdonan al segundo pagaré que no llega empieza el primer comienzan los avisos y va a llegar el momento que te van a decir si usted lo paga nos quedamos con su casa o sea hay que ser juiciosos puede salir por el del paso porque quiero esto otra cosa esposa si su huevue cuarto está lindo bonito porque usted quiere cambiar su huevue cuarto y no lo sabe su marido lo es rico compitiendo con la vecina no o sea que ella compro una nueva yo también a la hora que la voy a comprar pero tu marido no tiene eso y empieza yo quiero una nueva quiere una nueva la mujer es el bolsillo que tenemos quiere una nueva compitiendo por la vida y la vas a matar ese hombre ese hombre es preocupado por tu placer que ella se busca los trabajos y no tiene tiempo ni para ti y llega cansado uno y arranca para otro ustedes miren eso no vive en un caso de nuestra iglesia un día que él salió dejó el grupo donde yo el equipo tocaba un bajo bueno lo dejó porque la mujer directa que quería relembrar de quinceañera con las hijas y mucho gato tú sabes si tú querías marino así te debiste a un caballito de roqueferro por favor una vez se las crían como reyes creen que tienen los príncipes en la casa posiblemente serán príncipes no tiene ni nada que caerse muerto porque trabaja para tener esas cosas más o menos pero no tiene tanto ahorro por favor sea cuidadosa pero esto también a los barones usted puede ir a un hotel un fin de semana muy bien pero usted va a estar en los hotel todos los fines de semana tanto chavo que usted pues si tú querías vivir en una vida de hotel pues te diste a ganar solteros pero no 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 paga más cartel entonces la puerta nos sigue bajando la puerta tú no ves con esa tensión tienen que ser administrador son botas chavos porque cuando la finanza de estas mujeres que bonito es todo pero cuando comienza a faltar el título de esta casa los matrimonios comienzan a enfrentar tensión por eso es que de María para acá la espiral de divorcio en Puerto Rico y eso así entre ellos matrimonios cristianos apta de pastores porque si no hay no hay y bueno que tengamos cuidado con estas cosas porque a veces queremos darle a los hijos lo que nosotros no tuvimos y eso no es bueno tampoco que le evita que a tu hijo problema papá quiero vuestra aquí está papá quiero motora aquí está papá quiero un adapto aquí está papá quiero un ocasino de 60 no quiere 30 60 aquí está qué va a pasar con tu hijo cuando tú le tienes en qué vas a convertir a tu hijo en qué vas a convertir a tu hijo se cree la princesa del palacio de Amsterdam ven casa a la otra y la torre en casa imagino que te buscaste no es como papá o viceversa hay el gozo que me está mirando yo no sé si porque yo sabe que tengo que venderme al carro rápido yo soy bravo aquí con el bravo ya peleamos peleamos bueno levanta la mano y al lado vamos vamos a hacer una ceremonia de renovación de votos breve para finalizar esta actividad hay alguna pregunta hemos hablado bastante claro si hay alguna pregunta la contestamos vamos a ver yo me traje también el programa y todavía nunca consigue mi vida tengo un río por aquí un marco y está esta es la biblia del noventa aniversario lo que me ha regalado no quiero esto me lo ha regalado mi esposa me vale la pena me sorprendió me sorprendió me sorprendió que la vida es lo que hay que pensar suma tú sabes a ti que gracia ¿verdad? mi seguida le puso en la fecha yo no tiene 21 mi grande es el Espíritu soy yo, calle no, calle no me está en el trío sepa que tiene el truco si, gente querida para mí mire yo le voy a invitar a que usted se ponga sobre sus pies y tenga a su esposa a su lado ¿dónde pasa? que pase la multitud yo le voy a invitar a que usted se ponga y 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 el matrimonio es una institución civil y religiosa y por lo tanto sujeta a reglamentos jurídicos y hoy vamos a recordarle a ustedes aquellas cosas que un ministro pues o sacerdote le leyó cuando en ese caso solamente las partes más importantes porque pero para que usted recuerde tenga su mano el anillo si no lo tiene pues no hay problema pero si lo tiene todavía y su madre en algún momento lo vas a volver a colocar en el lugar se le dijo más o menos así esto esto es para las parejas estamos reunidos en la presencia de Dios y de estos testigos para solemnizar ante el todo poderoso el matrimonio que este hombre y esta mujer que han celebrado ante las autoridades civiles el matrimonio el matrimonio es un encado honroso instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro señor en la boda de cara de galilea la biblia dice que es honroso en todos el matrimonio y se le consagra como símbolo de la unión mística en Cristo y su iglesia yo tuve que ir a esta ceremonia más de 35 veces pareja que lo casó la última pareja está en un búfalo del 2018 para acá ahora no he casado el matrimonio debe contraerse con reverencia y el temor de Dios considerando los fines para los cuales se ordenó es decir para el compañerismo el apoyo y el consuelo que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras vivan el matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que los hijos que son herencia del señor o sea no son suyos tampoco son del señor sean criados en piedad y rectitud el matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y a transmitir mediante el nuevo orden familiar la pureza la santidad y la verdad de generación en generación en el huerto del edén Dios instituyó esa unión con la primera pareja humana Adán y Eva a fin de hacer feliz a la humanidad desde entonces los seres humanos la han practicado y para darle firmeza a legalizar puede decirse que el matrimonio es el contrato jurídico de una unión espiritual la palabra de Dios expresa que el matrimonio debe ser honroso en todos Hebreos 13 4 quienes se casan han decidido aceptar este que está honroso y el ministro de aquella ocasión cuando hoy dijo Dios y Padre nuestro no puede ser perfecto nuestro gozo si uno lo perfecciona falta algo sublime mientras ahora más felices si no nos acompaña tu bendición te suplicamos por lo tanto que así como el Señor Jesús estuvo presente en la cola de Cana de Galilea también ahora nosotros disfrutemos del gozo de tu divina presencia pedimos que la bendición de tu presencia sea una realidad en la vida de este hombre y de esta mujer que van a ser en este caso hoy la renovación de vos juramentos solemnes delante de ti de estos testigos de modo que el recuerdo de esta hora santa lo fortalezca y lo consuele en medio de todas las pruebas y todos los cambios del futuro llena de felicidad de tus momentos Señor y manifiesta tu presencia en estas bodas Amén han venido ante mi ministro de Cristo para ser unidos delante de Dios con los santos vínculos del matrimonio esto representa un paso serio y solemne donde se toman en uno para el otro a fin de afrontar las circunstancias que se les presente sea en riqueza o en pobreza en gozo o en tristeza en salud o en enfermedad en todo lo que la vida da y en todo lo que quita y serán el uno al otro fiel esposo y esposa según lo ordenado por Dios hasta que la muerte los separe oigan pues la palabra de Dios escrita para su instrucción y para que tengan luz en su camino de las diferentes citas solamente te voy a leer una maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado y que le habiéndole el agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a su mujer como a su mismo cuerpo el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de su hueso por tanto dejarle el hombre a su padre y a su madre sin ir a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros sabe también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza en la mujer así como Cristo es cabeza en la iglesia mire que dice cabeza y no cacique el novico la cual es su cuerpo él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo entregan a sus maridos un momento ese todo no incluye prostitución ese todo no incluye maltrato físico y emocional ese todo no incluye hacer las relaciones sexuales que usted que usted pretende utilizar a su esposo o esposa como una ganancia sobreviéndola a una vida dentro de una disimulidad sexual ese todo ese todo no incluye que la mujer o el hombre se pongan de acuerdo para gozar de sus hijos y ese todo no incluye hacer las relaciones sexuales cosas que la Biblia prohíbe es importante es importante que se establezca porque cuando se dice ahí las casadas le entregan a sus maridos en todo hay quien quiere aprovechar eso para hacer una práctica que la palabra ayudó en los estamos claros y ahora con esto de perspectiva de género donde a tus hijos se les quiere decir que si nacen nenas y quieren ser nenas usted no le puede decir que no y viceversa es una gente anticristiana se está atacando la familia en todo el frente pero aspiramos que la iglesia mantenga sus valores suplices bueno ahora vamos a lo que se llama la compromisión hace muchos años 10-15 fue de su mujer en que se casó con la que hoy de su esposa el ministro dijo jurado letal promete a usted delante de Dios y de estos testigos así como lo ha prometido ante las autoridades civiles tomar la que es su esposa por su legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio si usted hizo en aquel tiempo el compromiso y lo prometo y hoy lo reitera pero usted va a decir sí lo promete lo promete lo promete lo promete lo promete a los ojos en el tiempo en el tiempo en el tiempo de enfermedad y de salud en prosperidad y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos si es así responda si lo prometo si lo prometo que dice si lo prometo si lo promete no no ahora vamos a ir con él promete usted delante de Dios y de estos testigos así como lo ha prometido ante las autoridades civiles tomar a jurado letal por su legítimo esposo para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio promete amarlo honrarlo respetarlo ayudarlo y cuidarlo el tiempo de enfermedad y de salud el prosperidad americano en adversidad y mantenerse fiel a él mientras vivan los dos si eso es así usted le va a responder a él si lo prometo ¿cómo dice? si lo prometo bien ahora están enamorados la botica a la chica vamos a la entrega de alivio tomelo por unos minutitos en su mano que hace por aquí también le dijo a la doña si lo prometo ¿cómo te dice? si lo prometo si lo prometo usted va a tomar su anillo balón fulano letal hermano que prenda le entregas a esta a esta que hoy usted reitera que es su esposa como te estimulo de su promesa levanta su anillo conmigo y bien vaya colocándolo en el dedo anular de su esposa sin doble anillo y usted va a repetir esta palabra colocándole en el dedo anular el dedo del corazón diga con este anillo me caso contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida y te sigo haciendo partícipe de todos mis bien póngame en el dedo anular de su señor que este anillo es el símbolo puro e imputable de su amor ahora vamos a las chicas a las féminas fulano letal que prenda le entregas a este hombre esposo como testimonio de sus promesas que tenga su anillo levante muy bien poniéndole en el dedo anular de su esposo diga con este anillo me caso contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida y te hago partícipe de todos mis bienes muy bien muy bien si quieres darle beso con participación acuérdese del bien muy bien que este anillo es el símbolo puro e imputable de su amor el anillo es un círculo sin fin cuando el señor colocó en el universo del firmamento la señal del pacto le digo a Noé esta señal este pacto que yo hago contigo es para que sepas que yo no puedo destruir el mundo con alma y que fiel es Dios que cuando vaya a ver siempre aparece ese arco iris que sale en mi entrego y se parte no está bien pues ese pacto de amor entre su esposa y usted es como ese arco iris que siempre le va a recordar a usted su compromiso o sea muy bien el señal de su finalidad a las promesas que se han hecho tomense de la mano ya que el vidrio tiene la cámara tantos o mire por otro lado mire por aquí mire por aquí ¿por qué? ¿Dani? y mientras y mientras tienen sus ojos así mirándose uno al otro mire por qué me hagan un salto ya que están viendo tantos años Dios eterno creador y consolador del género humano dador de toda gracia espiritual autor de la vida eterna bendice a este hombre y a esta mujer a quienes bendecimos en tu nombre una vez más Señor a fin de que sigan viviendo siempre en paz y en amor conforme a tus santos mandamientos y ordenando su hogar y su vida en armonía con tu santa palabra por medio de nuestro Señor es Cristo te rogamos oh Dios todo poderoso que sea salvador y guía de sus almas inmortales para que mediante la redención de nuestro Señor alcance la gloria eterna a mí por eso un minutito hermanos para hacerle ese bien no es quizás aquella dama o aquel joven de hace tantos años pero sigue siendo la esposa el esposo que hicieron un compromiso el esposo mira estoy viendo arrugas ando de la mascarilla esta negra quiere ver bien es ese hombre esa mujer que posiblemente no tiene el pelo como cual pero tú la conociste a lo mejor aquel tiempo era alegrecito y tiene carne a lo mejor él no tiene su pelo alegrecito como aquella vez tiene carne pero sigue siendo el hombre y la mujer que se comprometieron frente a la etapa mirándose así y dígale con un profundo amor te amo si quieres beso ahora te amo te amo te amo te amo te amo te amo ahí viene el novio tira y boda y la parte final de esta ceremonia que usted va a recordar bien aquel pastor que quizás ya está con el Señor o pastora, aquel hombre o mujer que le dio esta bendición de convergirse en esposo o esposa dice ¿por cuánto ustedes fulano letal, fulano letal cada cual conoce su nombre yo puedo decir que al vender a día, Miguel Ángel Esquilín han consentido ingresar o continuar en el estado honroso del matrimonio y en efecto han celebrado el contrato matrimonial primero delante de las autoridades civiles y después aquí delante de Dios y de estos testigos habiéndose dado y empeñado su fe y su palabra de uno al otro lo cual ha manifestado con la unión de las manos ahora yo como ministro de Jesucristo lo declaro esposo y esposa una vez más en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén a los que Dios ha unido que ningún hombre los separe en eso que Dios el Padre de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo los bendiga los guardes los mantenga firmes que el Señor en su misericordia vuelva a ustedes su rostro para bendecirlos rica y abundantemente y nos come de tal manera de su gracia y bendiciones espirituales que en este nuevo o en este mundo vivan en su santo temor y en el venero disfruten de la vida perdurable hoy delante de Dios delante de cada uno de ustedes yo lo declaro vuelvo a reiterar declarados como esposo y esposa hasta que la muerte los separe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén también a ustedes les decimos valores los años aquellos que estuviste al lado de ese hombre o de esa mujer posiblemente lo que ha vuelto a casar porque entendiste que era la mujer de tu vida o el esposo de tu vida amén la Biblia no te prohíbe unirte nuevamente a una persona con tal que lo hagas y el Señor pero muchos esposos o esposas desean no tener a otra persona porque siempre recuerdan a aquel hombre o mujer con el cual tuvieron sus hijos adelante si eso no te lleva a aplicar como decía Pablo para para quemarse casense pues manténganse solas solos o honrando a Dios honrando a sus hijos o a sus nietos y esperando el momento en que Cristo venga y si ella le fue fiel al Señor o él le fue fiel al Señor lo volvamos a ver allá ya no como esposo o esposa pero si como hermano de la fe así que a las viulas o viulos mi respeto adelante y manténgase íntegra a Dios y fiel a Dios y siempre recordando no le molesta al Señor después de ese esposo o esposa y le salgan lágrimas de sus ojos y a veces recuerdo a mi pastor y yo y recuerdo a mi papá y yo y a veces recuerdo a Mercedes mi hermana y yo seres que marcan la vida no son fáciles de olvidar así que a Dios no le molesta con este lo que oye pero está en el mejor lugar sin perseverar o más del fin así que adelante un aplauso un aplauso de polo para decir acuérdese siempre del viejito de Aguanilla aún tenía caja de dientes pero sabía besar aquello sonaba más joven a mí pero había amor un frente que se puede hacer bueno pues culminado mi hermano ha sido para mi un placer esperamos que esto les haya llegado no es todo pero le tocan unos puntos interesantes a ustedes a nosotros para que nuestras familias se fortalezcan nosotros no tuvimos el privilegio de tener hijos gloria al señor eh lo sabe todas las cosas ¿verdad? y a veces uno piensa ¿cómo hubiera sido la vida? porque esta señora es misionera fue a Vietnam en el 2019 y tiene planes de volver en el 2022 yo no sé que planes Dios tenga conmigo con ella pero Dios sabe lo que hace a Dios sea la gloria muchas veces Dios hace cosas que no entendemos y muchas veces cuestionamos pero yo sé de familias que como una curva en la iglesia que los hijos que Dios le dio Dios se los tuvo que quitarles pues ya no les sé esta pareja de nuestra iglesia porque se los pusieron una excusa para no hacer la voluntad de la iglesia y de leer en la iglesia al señor el señor está pequeño y yo llamándolos alcalde cuando crecieron señor no tenemos tiempo porque ahora van para la escuela cuando llegaron al adolescente el señor ahora tenemos que estar con ellos lo necesitan Dios espera Dios es paciente pero actúa un día el pastorado que ofrece el hermano Moisés Figueroa decidieron trasladarse a los Estados Unidos sin dirección divina recuerdo que el pastor le dijo no creo que sea le digo esa decisión Dios le administró no recuerdo bien que persona fue que usó pero yo le dijo no estoy yo en esa decisión por eso les hablaba ahorita de tener cuidado con las decisiones que se hicieron y se fueron y como le dijo al mundo yo estaba con nosotros y yo encontré un apartamento eso no es necesario que me hiciste obediente es irónico de obediencia me consiguieron un apartamento si mi memoria no me infía me parece que habían pasado como 3 a 4 meses cuando salieron ellos dos a una gestión y dejaron a los 3 muchachos en el apartamento por esas cosas que suceden cortocircuito que se yo el apartamento cogió fuego y los 3 muchachos murieron quemados como va a ser así pasó cuando el San Isidro nos enteramos de eso imagínense éramos hermanos queridos no dudo que muchos hermanos lloraran llevaron con nosotros por varios años ahora un viaje forzoso de regreso porque decidieron volver a la muerte en ese punto yo estaba cuando llegaron el pastor le dio una oportunidad para saludar y si mi memoria no me infiel él dijo hermanos Dios les bendiga no pudo decir nada la muerte empezó a llorar y a llorar ella estaba a su lado empezó a llorar también y miren como el Dios hermano Dios no es sentimentalista como nosotros Dios tiene eso que no hay olvidarnos tiene un Dios de convicción en ese punto el Espíritu Santo movió una mujer no recuerdo si fue la hermana de unir estrada que estuvo con nosotras hace tiempo atrás yo lo escucho santo esa fue mi maestra de primaria y una de las consejeras de jóvenes de nuestra iglesia que yo estoy estamos en el libro llegó dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y llegó donde estaba aquello ¿saben que le dijo el Señor? ahora vamos a obedecer yo se los di yo se los quiero por ponerlos como pretexto mi excusa le di tiempo tiempo y como decían que no podían porque primero eran pequeños después eran estudiantes ahora son adolescentes ¿qué excusa me van a dar ahora? el no y cuando el dolor que se entiende le iba para el campo misionero o me lo llevo también de nosotros nosotros no están cargados ¿saben? eres paciente pero cuando actúa actúa tuvieron que ese sonido si la muchacha era el plan perfecto de Dios hacerlo así pero nosotros comunicamos unas cosas anoche yo predicaba aquí en el hija de las piedras el culto de los el culto de los de la iglesia herida fuente de salvación misionera y decía que yo conozco varios jóvenes por lo menos hay tres de él para el tiempo que yo preside el distrito de Carolina de la juventud un joven llamado Alex se afectó a la iglesia era de la iglesia del pastor José Aguayo y Milagro María dejó al seco escucha su contamento tremendo percusión y un día se fue para el área de Pignones a bailar y a fiestar con los amigos y llegó un asaltante denme lo que tenga no tenemos y se dieron unos palacios no sé qué pasó con los demás pero Ale le dio un tiro hermano y ese tiro le golpeó duramente la espiral y lo dejó inválido muchachos unos 22 o 20 para toda la vida pasaron los años yo fui a Boston hace unos años atrás una iglesia que me invitó y allí me encontré en la silla de rueda y me dijo qué duro es desobedecer a Dios a veces Dios prefiere que vayamos sanitos pero nuestras actitudes provocan que Dios tome unas acciones porque al hijo que ama que dice la vida y la disciplina eso le pasó a otro que ese no lo conocí mucho porque cuando ingresa poco tiempo en una silla de rueda para Pregito hermano apenas podía levantar las manos todavía que hacerse pero cuando Dios lo llamó en salud no quiso venir y a este último lo conocí en Paterson New Jersey cuando me invitaron a predicar allá yo llego al culto la primera noche y veo un muchacho que está al frente cantando tan suelta el espíritu un cuerpo tremendo ¿sabe cuando me di cuenta que era ciego? cuando se iba a ir el punto a sentar que su novia o amiga como lo sé se colocó frente a él y él le puso la mano aquí en el hombro y él iba al frente hasta que llegó al asiento y se sentó y yo le llamé al toro ¿sabe usted que es ciego? sigue aquí ciego canta ciego predica ciego evangelista ciego ministra yo el presidente de los jóvenes de la iglesia que yo me impacto y por qué está ciego y el pastor le dijo por una desobediencia y esa misma noche él dormía en un cuarto de la casa del pastor yo dormía en otro cuarto y me acuerdo en su casa un pastor amigo y yo con la curiosidad antes de acostarme le pregunté venga acá ¿qué pasó contigo? y le dije el señor me estuvo llamando mucho tiempo mi mamá de cristiana el pastor y varias personas vuelve al señor que me alejé vuelve al señor que yo te estoy llamando que yo quiero hacer contigo otra cosa que yo quiero usar que tal blablabla eso se oye lindo pero requiere obediencia ¿sabe? entonces el que no que no que no que no bien pues un día dicho por él se fue para el barco en Nantan con unos amigos y hasta donde recuerdo había un amigo del hijo del pastor apartado de amigo y le pasó lo mismo que a Ale un asalto cuando no tenía el dinero el asaltante le dijo es para que tenga ¡tum! le metió un tiro a uno de ellos y a él le disparó y la bala le rozó todo esto a él según él me cuenta el muchacho aún cuando tenía el dinero en el mundo con dificultad lo carró lo volvó en el caso lo llevaron al hospital según él me contó y llamaron al pastor el pastor Darío Molina y llamaron a su mamá una operación una operación de emergencia y el doctor como los doctores hablan claro le digo no voy a hacer a uno nada voy a hacer lo posible le hicieron una operación le pusieron un operaje y él me dijo que después de la operación pasaron unos días y llegó el día en que le habían de retirar la perda ahí estaba la mamá ahí está el pastor y él en la calle me dice que el doctor le dijo voy a quitarte la perda cuando yo te quite la perda no abras los ojos rápidamente yo te voy a avisar y lo vas a ir abriendo poco a poco y me dices que ves así se hizo pero cuando el doctor le dijo abre los ojos poco a poco él dijo prendas la luz que no veo eso fue suficiente para que la mamá se acuerda en el cuarto y el pastor se le fue detrás a la deparada de la mujer entonces usted le dijo joven hicimos todo lo que puse tu libro la bala afectó el nervio óptimo a no ser un milagro del señor le dijo tú no vuelves a ver está duro para un muchacho de 22 23 años pero usted nace ciego pero usted va a perder la misión joven y en plena camilla me dice el que empezó a llorar y a gritar señor perdón a Dios mío y en la camilla se reconoció con el señor se pudo haber evitado creen que Dios con la pena Dios no briga con pena Dios trabaja con propósito amén gloria a Dios a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a saber aquellos que conforman al propósito de Dios han sido amados un poco tiempo ya congregándose en la iglesia le habló el señor y le dijo te llamé con tus dos ojos no quisiste pinta ahora vas a llevar mi palabra a muchos lugares que vas a ir ¿cierto? a predicarlo en muchos estados cada rato veo en las redes que está por allá en un estado predicano ha salido al exterior ha ido a la República Dominicana Puerto Rico viene varias veces siempre daba campaña con la iglesia de una hermosa ciego hermano ciego predica ciego ministra ciego lo conocí siendo presidente de jóvenes ciego ponía manos ciego lanzaba ciego lo hacía todo era la perfecta voluntad de Dios que estuviera si no pero la actitud que se ha subido provocó estas cosas yo le cuento esto hermano porque hay una palabra que mueve tres tres específicas que mueven a Dios uno obediencia dos humildad y tres compromiso los sacrificios de Dios son el espíritu con el corazón contrito y humillado no le preciarás todo se le dijo a Samuel perdón a Saúl por Samuel Saúl yo no estaba buscando macho el cabrillo ni estaba buscando vea la obediencia es mejor que los sacrificios Dios quiere que nos comprometamos con su asunto así que en esta noche tome esta breve conferencia estas palabras y esta renovación como un un pase de página de muchas cosas y comenzar a mirar el futuro glorioso que Dios tiene para ti si Dios no ha terminado contigo es porque todavía te quiere usar y te quiere bendecir si Dios no ha terminado de hacer lo que trazó para ti va a continuar contigo va a continuar contigo y va a cumplir su propósito como que la Biblia dice que el que comenzó en vos otros la buena obra la perfeccionada eso es otro día que me toque predicar y se lo explico con más detalles porque la gente piensa que esto es que ya me quitario de encima con una cantidad de renuncia pero luego es tarde y vámonos por aquí cuidado si Dios nuestro no es como tú pienses el papel aguanta todo lo que tú le pongas pero cuando Dios déjalo para acá ore mucho por estos hermanos que quieren llamarlo a Dios para que Dios les ayude a cumplir su propósito como es que leen como es que leen Dios lo ha terminado todavía hay unas profecías por el solano que yo las pongo en las manos del Señor dos personas al soñar que me han visto presidiendo de la organización yo ni me entusiamo ni me pongo negativo los hombres pueden decir muchas cosas pero el que le termina lo que va a pasar con tu vida es el Señor y al tú el que separe en el medio tratando de impedir que Él cumpla en tu vida el propósito lo saca de circulación porque haría así que no así que si Él tiene planes contigo conmigo que Él los ejecute cuando Él quiera sin mucha presión sin mucha presión sin mucha presión sencillamente haga lo que Él le ha mandado hacer obedezca comprometa y viva una vida de humildad que Él nos ha garantizado para nosotros pero viva siempre humilde y sometido al Señor que Él cumplirá su propósito Dios me la bendiga gracias aleluya por esta oportunidad aquel nos extendió la invitación gracias a Ruth por recibirnos gracias a la iglesia gracias a mi esposa que siempre está ahí colaborando ayudando y estamos siempre a la orden pasa por aquí saludos y tú le entregas a la pastora y les bendiga amén nos sentimos contentos de volver a la iglesia siempre es un placer así que reciban besos y abrazos porque no puedo ¿verdad? en algún momento saludarlos al finalizar este acto amén ya les bendiga amén Dios bendiga a los cielos amén gloria a Dios ¿cuántos se gozaron? amén amén que bueno que dure el amor por siempre amén gloria a Dios voy a dejar a nuestra hermana Daniel que les bendiga amén que les bendiga amén de parte del departamento de educación pues le queremos hacer este mismo asequio a la mujer y a su esposa le damos mil gracias por aceptar la invitación y traer esta hermosa conferencia cada matrimonio va a estar recibiendo gracias me dijo la palabra que no me salía un cantito de bizcocho conmemorando con su bizcocho de boda cuando usted se casó que bueno un cuadrito dice un cuadrito un cordón de tres dobleces no se rompe el fondo aleluya un certificado de renovación de boda como que usted renovó sus votos hoy y esto que dice 20 pequeños gestos que hacen una gran diferencia en el matrimonio lo leo número uno saludarse con cariño número dos pesarse número tres dar gracias a Dios número cuatro ver el vaso medio lleno el vaso perdón medio lleno número cinco orar el uno por el otro seis acorrogarse juntos siete escuchar con atención ocho deshacerse de pequeñas cosas que molestan a nuestro cónyuge nueve pedir perdón por rapidez humildad y perdonar diez servir al otro con gozo once ofrecer palabras amables que animen al otro doce reírse juntos trece dar buenas dar respuestas blandas aún en situaciones difíciles catorce decir la verdad a toda costa en amor quince hacer una escapada de vez en cuando dieciséis reírse el uno al otro diecisiete no volver a traer al presente ofensas pasadas y perdonadas dieciocho pasar juntos todo el tiempo que se pueda número diecinueve edificar al cónyuge no destruirlo y número veinte decidir amar al otro para el resto de la vida bien aplausos este banalita estaba antes de que no el fin de la conferencia se dan de cuenta tienen muchas cosas que les van a pedir amén ahí lo tienen para que siempre lo lean y lo tomen en práctica este que tengo para aquí es para mis pastores de poder organizar este junto junto a la hermana Raquel junto a la hermana Micheli hermano David mi mamá le doy gracias a mi papá que me ayudó a pegar este alcohol la hermana Micheli y la hermana Raquel a ayudarme con los cuadritos y a todos por su asistencia estar aquí en esta noche Raquel la hermana la hermana Micheli le está haciendo entrega de las cositas y para terminar pues tenemos un compañero en medio de nosotros esta noche ¡Gracias! les voy a pedir que pasen por aquí para que hermano Juan y hermana de Nalí oren por la pastoralidad ya que como hoy es su matrimonio pues son los dos los que pasen y los dos gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios vamos a ponernos de pie para así orar por hermano Rení y voy a pedir por la pastoral gloria a Dios 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 gloria a tu nombre gloria a Jesús poderoso Dios adoramos Señor aleluya gloria a Dios alabamos alabamos aleluya aleluya gloria a Jesús poderoso Dios aleluya gloria a tu nombre gloria a Dios aleluya gloria a Dios 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 poderoso Dios gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Adoramos Señor Gloria a Dios Que bueno es el Señor Amén Amén Dios los bendiga mucho Amén Les pido a todos que pasemos la parte de atrás Tenemos unos pequeños chicos a la vez para ustedes A Carlos Barca Dios los bendiga Amén 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 para entregarle a nuestra hermana a Marili con mucho amor gracias por estar y yo sé que yo lo acepto mucho amor también no esperando nada de cambio pero también sabemos que los que trabajan en el Señor, amén, son dignos de ser reconocidos, así que gracias a Marili, gracias a Marili amén, ayudaron al hermano Dani que ustedes pueden prestear hermano, amén lo agradece yo a la persona que vienen aquí hermano, no está listo extraordinario, así que gracias y que sigan hacia adelante amén y quiero decirle hermano que las palabras de nuestro hermano Miguel son unas palabras amén de advertencia amén yo no sé cuánto lo tomaron pero he notado esos testimonios hermano siempre que Dios pone a los otros lados porque a alguien Dios lo está administrando así que mire tengamos cuenta que a quien todavía no ha ordenado su vida con Dios déjela a quien todavía no ha aceptado amén la voluntad de Dios para su vida la acepta porque Dios siempre va a salir gloria a Dios aleluya y aquel que no se ha entregado al Señor esta es la noche es de Dios amén la gloria a Dios le aguardemos gloria a Dios gloria a Dios salvo a la vida allí en este mundo evangelístico gloria al Señor que estuvo sabrosa gloria a Dios porque servirle al Señor es lo mejor que lo hacía el hogar hermano es un hogar feliz poderoso es el Señor y siempre van a ver sus diferencias pero lo más importante es que Dios nos va a dar la oportunidad y siempre van a manejar cada situación de forma prudente poderoso Dios, aleluya así es que no desperdicien las oportunidades que da Dios aleluya amén, gloria a Dios, aleluya mientras estemos aquí aunque despidamos hay oportunidades para que el Señor es un hogar sabien, gloria a Dios, aleluya así que damos nuevamente gracias a todos los hermanos que dijeron presente a este amén, servicio lo del Señor a cada uno de los que fueron participen de poder amén trabajar con todo lo que se ha hecho mis felicitaciones al negro más hermoso lo del Señor esta gente que está cansada es el mar lo del Señor es un Dios que ojo que se me ha dado y que no lo conoce a un diario pues esta que está aquí lo del Señor ¿verdad que sí mi amor? él le cambia los ojos hermano cambia, le cambia y yo lo tiro así rubio, rubio aleluya gloria al Señor miren que tenemos que estar enamorados hermano tenemos que estar enamorados gloria a Dios el amor no se acabará se me ha dado gloria al Señor aleluya el amor siempre está ahí hermano pero como decía bien hay que echarle agüita a la planta para que la planta se sienta bien y siga viva gloria al Señor aleluya así que miren siempre nos tenga ese amor ahí avivado en sentido gloria a Dios bueno vamos gloria al Señor aleluya vamos a despedir porque si no hermano seguimos aquí hacemos milita gloria a Dios aleluya le recuerdo el servicio del domingo de un día hasta las seis y media alabándose al Señor así que miren antes de decir presente gloria al Señor y goce ese también amén en ese servicio óleos al Señor vamos a despedir amén dándole gracias al Señor le ponte a seguir hablando por la pastora Matarita seguido hablando por la hermana Moedigo y el Señor creo que está en Estados Unidos también entonces la hermana que continúa todavía hermano un poco gloria al Señor afectada de salud hermano de todos los que están afectados de salud siga hermano orando por cada uno de ellos la esposa de José Conte para que Dios siga orando en ellos amén gloria al Señor hola mujajos Padre que en nombre que amores que en nombre que en nombre le damos gracias Señor amado por esta hermosa conferencia por cada una de las cosas hermosas que se han hecho señores de esta noche bendice a tu siervo Padre eterno que nos traba esta charla educativa esta charla Señor amado para que podamos Dios mío reflexionar y para que en aquello en lo cual quizás señores que nos faldando comencemos a trabajar con por lo que